¿Qué tal mis amigos? Les habla su compa, soy Juan Retos para otro video. Miren, estaba viendo ahorita un video que se titula de la siguiente manera, que se dice A Doña Cruz le gusta Raúl, ya no volverá con su ex marido. Bueno, miren, hay de todo aquí. ¿Cómo les explico? Sin duda, como pueden darse cuenta en el video, sale Raúl a un lado a Doña Cruz y Doña Cruz como la India María, riéndose, chiveándose, que uff, que esto, que el otro, que... Como si de verdad pasara algo ahí, ¿no? Como si de verdad le moviera algo a Doña Cruz. Y sobre todo, la verdad que lo que más me dio risa es que lo tomaba gracia la señora, pues ya si hubiera sido una persona amargada ella o una persona de carácter, dijeron, eh, párense a sus chicas, no me agarren a carrilla con esto. O realmente ahí te darías cuenta que si el esposo de ella, o el ex esposo, realmente trata de pretenderla. A lo que yo sé, y lo poco que he estado conociendo yo de las mujeres, cuando una mujer está comprometida, se da a respetar, marca su territorio y dice, no, no, yo, esto, esto está mal, no hablen de que Raúl y yo andábamos, o sea, explícanos. Como aquel momento en el que según Amalia explicaba con la cuestión de Alfonso, de que no, 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 no andamos nosotros, ¿no? Ya ves que salió Amalia y también hizo su revoloteadero de que no andaban. Ok, así dan la cara a las mujeres cuando no andan con un hombre, pues, eso es lo que yo sé, pues. Pero bueno, ese es otro tema. El detalle es que aquí pasa de todo. Por ejemplo, he estado viendo comentarios como los que van a ver aquí, de gente que decía, eh, ya déjenle en paz, a ella tiene que ser responsable con sus hijos, por favor, ella dijo, eh, dice, si dejó a su esposo fue por algo. Dice, dice otro comentario de aquí que los estoy viendo, déjenle en paz, ella tiene que ser responsable, otra vez con sus hijos. Dice, Raulín ya está comprometido con la Daniela. Es muy vieja Doña Cruz para Raulín, aunque se ve muy, muy joven, ¿no? Que haya tenido plebes a temprana edad, o como dicen ellos, patojos, patojas, a temprana edad, pues, es muy diferente, ¿no? Obviamente que a las personas les va cambiando la edad, entre más van teniendo responsabilidades y más como la de los hijos, pues. Pues bueno, miren, hay de todo aquí en este comentario que estoy viendo aquí en la computadora, que la verdad me da mucha risa, pues, porque suscriptores, mensajes para suscriptores, no se tomen a mal esto. A veces no crean que soy chapín, hace las intenciones malas como para que digan, ah, Doña Cruz, vuelva con su esposo porque ya no la vamos a ayudar. O vuelva con su esposo, Doña Cruz, porque nos urge que, pues, alguien vea por usted, ¿no? No, gente, no piensen así, porque en él también, estoy viendo aquí todos los comentarios. O bueno, como puedes ver aquí, ¿no? Esta serie de personas que nomás todo el canal, pues, opinó de que se ve mal que Doña Cruz o Raulín pretenda a Doña Cruz, con el tal de sopearla, es decir, de sacarle plática de la relación de su esposo. La verdad, yo veo un Raulín muy buena gente, gente, yo veo como que quisieron, tuvieron ganas de agarrar cotorreo, como decimos acá en México, pues, como agarrar, este, prisión del tema, por así decir. Y no está mal de espabilarse de vez en cuando con temas pesados. Si ustedes saben todos cómo es el Charlie, es muy, es muy, este, que le gusta mucho hacer reír a la gente. Bueno, Charlie la pasa riendo siempre. Para que andan locos. Para no decir droga. No, mentira gente, no digan eso. Pero miren, Doña Cruz, todos saben que es una mujer que, la neta, que si está sola es porque se ha dado a respetar y porque no quiera cualquier güey a su disposición, ¿no? Está bien, está bien que se dé su lugar, si por algo, una mujer con carácter, si está sola es por algo. Y todos ustedes saben. Y ustedes, las que son suscriptoras de este canal, pues, saben cómo corre el agua, ¿no? Pues, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que se vaya a enojar la Daniela, mi gente? Creen que, este, vaya a pensar más de que, eh, Raúl, ya no te acerques a Doña Cruz, porque, ¿qué ondas? Y por otra parte, por otra parte, dicen que hace maltercio aquí la Marisol, porque dicen que Marisol es la que está diciendo que acerca al esposo, que acerca al antiguo al hermano, con el fin de convencerla de algo a Doña Cruz. Pero no, mi gente, miren, no se agüite, gente, no, no ande diciendo cosas despectivas. Ya dejen el paso a Doña Cruz, eh, por favor, ya no la hostiguen, ya no, ya no presionen esa cuestión. Son muy especiales, gente, no, tómenselo todo con más gracia. Y, pues, mi soy Chapin, por favor, háganle caso a la gente, porque si no, ¿cómo le van a mandar ayuda? No, mentiras. Nos vemos en el próximo video. Raulín, Doña Cruz, Doña Cruz enamorada. Cuidado, cuidado, Raulín, te voy a dejar el ojo como cotorra vieja la Daniela, ponte trucha. Aunque sea juego, carnal. Nos vemos en el próximo video.